Este joven consumidor de drogas fue intervenido por Sereno de Tarapoto con el apoyo de miembros policiales. La detención de este joven, de aproximadamente 32 años, se dio en la cuadra 7 del Girón Tavantisuyo. La detención de este joven, de aproximadamente 32 años, se dio en la cuadra 7 del Girón Tavantisuyo. La detención de este joven, de aproximadamente 32 años, se dio en la cuadra 7 del Girón Tavantisuyo.